No todo se nos dio fácil, yo también le he batallado Caminando paso a paso, las cosas se fueron dando Desde muy chico donde inicié, por supuesto nunca me rajé Al trabajo siempre le atoré Y ando, generando, billetito de a cien pa' un mejor proceder Enciendo el deportivo y me relajo Ya nos toca facturar, los diamantes brillan más ¿Quién no se imaginaba aquel chavalo? Les puso la muestra a todo aquel que habló Ya la vida le sonrió, hoy le va mucho mejor Y en el proceso desagradizco a todo aquel que lo apoyó Mi mano se la reitero yo Firme ya lo que se ofrezca andamos al millón Y hay una persona que en el cielo Tira bien mis pasos, por donde yo voy Es difícil ser distinto, pero más ser el mejor Y sobre la marcha andamos en busca del éxito Su compa que rima ¿Quién no se imaginaba aquel chavalo? Les puso la muestra a todo aquel que habló Ya la vida le sonrió, hoy le va mucho mejor Y en el proceso desagradizco a todo aquel que lo apoyó Mi mano se la reitero yo Firme ya lo que se ofrezca andamos al millón Y hay una persona que en el cielo Tira bien mis pasos, por donde yo voy Es difícil ser distinto, pero más ser el mejor Nunca te rindas En cualquier adversidad siempre hay una salida Y la meta es seguir hacia adelante Tira bien mis pasos, por donde yo voy